Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída del cielo haciendo todo mi tristeza Pensando que era algo normal fueron crecientes mil sentimientos Y negro como no darme cuenta que todo hoy sería un buen Y lo dice arriba a ver, pensad en ti Me la paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir en tus labios lo que viví En esas tardes poniendo a ti Pensando en ti, me la paso pensando en ti ¡Vamos! 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 ¡Vamo Isabel! ¡Vamos! 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 ¡Almira vieja! ¡Almira vieja! ¡Vamos! ¡Almira vieja! ¡Almira vieja! ¡Almira vieja!